Muy bien, en esta por ejemplo vemos un corte coronal, espero que se vea el mouse, un corte coronal, es una tomografía y estamos... Ah, no, se me olvidó marcar la flecha. Bueno, acá les estoy marcando a ver si lo marcamos rápidamente, no. Bueno, en esta pregunta lo que se estaba marcando era esta estructura o este espacio. ¿Cuál es este espacio? No es el foramen supraorbitorio, no es el seno maxilar y ustedes botaron muchísimo seno frontal y la realidad es que son las celdillas etmoidales anteriores. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Por las relaciones, siempre, siempre por las relaciones. Primera cosa, la estructura que encuentro acá y que estoy marcando con el mouse de este lado y de este otro lado, corresponde a la fosa orbitaria. Y esto que está acá es etmoides, esto que está acá es etmoides, la crista de Galli es etmoides, por tanto estas son celdillas etmoidales. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo entiendo que se preste un poquito para confusión. Si vemos en este caso, marcamos al etmoides, vemos la fosa orbitaria, vemos que está en relación, y ustedes me pueden decir, bueno, pero el lío, también está el seno frontal. Sí, pero el seno frontal está bastante más anterior. Esta imagen la cortamos de forma parasagital o sagital el frontal, y vean la relación que tiene el etmoides y la cresta de Galli, vamos a acercarnos un poquitito, el etmoides y la cresta de Galli con sus celdillas y sobre todo con el seno frontal. Este es el seno frontal, esto que estoy marcando acá es el seno frontal. Puede ser más grande, más, un poquito menos, pero recuerden que el seno frontal viene en este sentido y que la cresta de Galli, ustedes ahora no lo tendrían que saber, pero de acá se desprende una hoz que se llama hoz del cerebro. Conclusión, cresta de Galli o crista de Galli va a estar lateral a las celdillas etmoidales anteriores, no lateral al seno frontal. Dicho esto, entonces, vemos nuevamente la pregunta y la correcta celdilla. Entonces, porque estaba marcando acá la flechita, se me olvidó ponerle la flecha, celdillas etmoidales anteriores.